en busca de la entrada perfecta pues ahí vamos vamos a ver vamos a hablar un poquito de esa búsqueda de ese punto de la entrada perfecta que intentamos todos qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de encontrarla y quizás el punto de encontrarla decía Patrick Ruthfors que mis mayores éxitos fueron producto de decisiones que tomé cuando dejé de pensar e hice sencillamente lo que tenía que hacer él decía lo que parecía correcto yo hacer lo que tenía que hacer muchas veces nos quedamos pensando y ahora que hago esto y ahora acumulo esto otro y ahora voy a informarme más y ahora voy a ver si sé más pero no terminamos de ejecutar aquello que tenemos que hacer para oye vamos a dar un cambio vamos a hacer realmente eso que queremos hacer no es el objetivo final hacer algo pero lo retrasamos en forma de supuesto conocimiento muchas veces es supuesto conocimiento otras veces queremos hallar ese conocimiento pero no terminamos de dar el paso porque si a ver si a ver si yo con estos vídeos que encontrado aquí en el canal del que no ya 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 está cuidado con esas cosas vale porque al final lo único que nos llevan es a entrar en un bucle del cual es muy difícil muy difícil salir tener muy en cuenta que lo que hoy somos pertenece a lo que anteriormente hemos pensado y que los pensamientos y lo que estamos haciendo ahora lo que hacen es forjar nuestro futuro vale entonces en base a eso oye si actuamos en el futuro tendremos algo si seguimos sin actuar en el futuro seguiremos teniendo lo mismo exactamente lo mismo que tenemos ahora y eso es aplicable a todo a quiero encontrar un mejor trabajo a quiero dedicarme a esto a quiero hacer esto otro a quiero vivir así o quiero vivir a esa oye a cada uno que se lo aplique como digo siempre como le salga del vino bien bueno vamos a ver cómo está bitcoin y vamos a ver si encontramos entre lo que yo cuente y si alguien pone algo esa entrada quizás perfecta o plus cuan perfecta venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga 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 suscríbete y dale a la campanita si no lo has hecho ya dale y si te gusta la introducción pues le puedes ir dando al like al vídeo ya o sea bien si le das un dislike déjame un comentario te lo agradeceré intentaré mejorar aunque con la edad que tengo eso es muy melón muy cazurro pero sí mejor es y sí sí que tengo muy en cuenta todo lo que me contáis lo que me decís en fin bueno bitcoin ahora mismo está pues tal y como estaba previsto es decir en la zona de la línea roja porque pues porque cerró él en 17.035 según el cierre de diario 17.085 según el cierre de cuatro horas está ronda entre los 17.50 17.100 estamos en esa zona y estamos aquí a la espera de ver qué narices pasa unos 100 dólares al alza tampoco es que sea mucho para ver si empezamos la semana con ganas con fuerza y con ganas de romper de una vez por todas esta línea roja lo cual nos podría llevar o debería llevarnos a la parte superior de esta la línea y tenemos aquí que nos veis nos lleve vamos a ponerlo a poderlo vale por apoyarlo en esta en este máximo podríamos no apoyarlo en ese máximo vale y tener en cuenta esto como una falla ya en el canal pero bueno de momento hemos rebotado pues estamos en una zona horizontal que queremos pasar y bueno a ver si vamos a la parte superior y nos lleva a la zona de los 18 sería hoy no estaría mal las cosas como no estaría mal ya veremos a ver si lo cumple o no lo cumple y qué pasa con esa reunión del fondo esta semana tenemos una semana vertiginosa una semana muy importante en la cual quizás encontremos esa entrada perfecta tenemos que buscar varias cosas pero la vamos a basar en principio única y exclusivamente en un solo indicado uno vale cuál es el indicador ya lo sabéis el r6 r6 cada uno se lo ponga como quiera 24 perdón 14 21 yo tengo 21 siempre normalmente si ya voy a temporarias más bajas ya lo bajo 14 inclusive a 7 pero normalmente cuatro horas diario yo lo dejo 21 no lo toco y en una hora tres cuartas de lo mismo vale ya si quiero en una hora a veces lo puedes poner en 14 bueno yo a veces que lo pongo en 14 según me de también bien hablando con una alumna muy buena para más el otro día dando la clase final a los recuerdo que en el curso al final tenéis una clase de una hora un cuanto igual 11 cara a cara bueno lo hacemos online en el cual puedes preguntar absolutamente todo lo que haga falta podemos resolver cualquier duda que tengas y oye si todavía quedan cosas pues para eso tenemos también el discorde a los alumnos o incluso yo por privado me puedes consultar lo que sea los alumnos ya sabéis que estoy con vosotros para lo que haga falta en fin vamos a ver algo muy muy claro bastante claro no qué pasa a lo largo desde que tuvimos esta caída vale nos encontramos en una circunstancia que llegamos a un mínimo de r6 y cuántas oportunidades hemos tenido a lo largo de este mes vale desde lo que fue el 9 de noviembre pues lo he medido por el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre 9 10 de diciembre cuántas oportunidades hemos tenido de hacer entradas en largos bien pues en base a esta estrategia vale y en base a algo que enseñamos vale en la academia pues mira la primera evidente la segunda evidente la tercera evidente la cuarta evidente y la quinta evidente 5 que ha podido haber más sí pero 5 ahora bien puede decir hostis pero comprar aquí es siempre la mejor opción pregunta del millón ya sabemos que no porque muy sencillo quien compraría aquí porque fijaros que aquí llegamos caemos vamos a ampliarlo para que se vea mejor llegamos desde máximos caemos y nos venimos a la zona supuesta de compra y posteriormente hace pam 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 y hace un dos tres cuatro caídas importantes igual que tenemos aquí cuatro botes como cuatro soles aquí tremendos hay amigo entonces dices sí sí entrar aquí como fue entrar aquí es el momento ideal quizás el momento ideal vale no sea ese donde podemos tener un momento ideal fijaros que después de cada vamos a ampliarlo a ver si me deja control z vamos a ampliarlo vale donde están los momentos ideales fijaros como después de llegar a sobreventa se viene al 50% y cae un momento ideal un momento ideal ahora lo vamos a ver vamos a marcarlo sin ver precios vale sin ver precios que es donde está donde está la gracia no sin ver precios vamos a marcar una así más o menos vale momento ideal es subimos caemos momento ideal momento ideal aquí tenemos otro momento ideal vale podemos marcarlo pero no lo vamos a marcar vamos a dejarlo ahí siguiente subimos caemos momento ideal y fijaros que está bastante abajo aquí tenemos otro pero vamos a dejar ese bien igual subimos caemos momento ideal vale en este otro pues tres cuartos de la misma subimos caemos vamos a marcar este como momento ideal aunque tendríamos este otro vale pero vamos a dejar todos estos que hemos dicho bueno este otro bueno este otro bueno este otro vamos a dejarlos como para posibles segundas compras si bien para esto evidentemente hay que tener más paciencia que un santo esto es así esto es una realidad vale fijaros por ejemplo que en este primero podríamos haber marcado este y este dejarlo como segunda compra vamos a hacerlo así vale para no enguarinar las cosas entonces tenemos compra segunda compra compra segunda compra compra segunda compra si creo que espero que estéis cogiendo un poquito lo que os quiero decir vale venga vamos a volver otra vez a la gráfica completa bien pues que pasa tiqui 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 que yo he llegado aquí he dicho venga compro vale pues me he cogido pues esta subida vamos a suponer evidentemente que no hemos cogido toda la subida completa un 10% de bitcoin estamos hablando de coger a lo mejor entre un uno y un 5% pues si cogemos esta que no estaría mal un 8% sin irnos a no sé cuánto hizo esto de máximo por esto estuvo haciendo un 10 y medio casi un 11 bueno vamos a suponer a suponer que hemos venido aquí y cogemos esta por un lado vale 7 y medio por ciento yo con un 5 me vale futuros por 55 por 5 25 por ciento más que fantástico vale punto número uno luego hemos dicho que aquí había una segunda compra si esa podríamos hacerla decir una cuando vuelve bajar y ahora la seguimos cagando porque aquí tenemos otra vale pero bueno se supone que ésta la hemos hecho vamos a la siguiente cae y dices joder no he tenido la oportunidad o por lo que sea no he comprado aquí vale en la segunda compro me voy a la alza cuánto a ver otro 4 y pico por ciento 5 por 4 20 20 por ciento como que más rico vale venga vamos a la siguiente hemos dicho que aquí no compramos que compramos aquí en esta vale incluso decíamos que había una segunda compra aquí pero bueno vamos a suponer que hemos hecho solamente esta compra a pesar de que hace el doble suelo y no queremos guiarnos más pues no venimos y esta vez sube otro 7 y pico pero vamos a suponer que nosotros no cogemos 7 y pico vamos a coger 3 4 5 por ciento un 4 por ciento fantástico por 5 20 a la otra seguimos venga siguiente objetivo hemos dicho que aquí no compramos porque no no sabíamos pero bueno cuando hace el siguiente bote cogemos venga compramos en esta zona vamos a ir hasta arriba un 7 por ciento posiblemente no seguramente por ejemplo este máximo que nos indica una zona de venta pues bueno en ese corto espacio de tiempo podemos hacer más o menos otro 4 por ciento fácilmente pues 5 por 4 20 por ejemplo yo digo 5 por 4 como puede ser 3 por 4 12 que es muy rico también igual tenemos una caída aquí y no hemos comprado y hemos comprado en esta otra zona que hemos marcado aquí a pesar de que decíamos que podía de otra compra aquí pero hemos sido pacientes hemos llegado aquí pero aquí ya hemos metido los 100 pavos que teníamos para meter vale pues vamos a ir hasta arriba hasta ese 3 y pico por ciento pues a lo mejor no posiblemente en la zona de máximos aquí venderíamos pues desde que hemos caído en esta zona hasta esa zona de máximos donde podríamos vender un 2 23 2 por 5 10 o 2 por 3 6 o cada uno como quiera pues hemos sacado un porcentaje más o menos decente a lo largo de este mes vale hemos dicho que tenemos una 2 3 4 5 oportunidades en largos vale en largos oportunidades en cortos evidentemente creo que ya estáis viendo dónde están vale las hubiéramos cogido posiblemente mejor inclusive que los largos porque porque vamos a trabajar en favor de la tendencia y si la tendencia del mercado es bajista nosotros tendremos que utilizar que ir a esa a buscar esas cortos esos cortos evidentemente los teníamos perfectamente marcados en la línea que teníamos roja ya depende de cada uno como los marque porque sabíamos que podía ser esta línea roja bueno primero tenemos aquí una parada y eran líneas que venían desde el año 17 estas dos venían desde el año 17 con lo cual estaban bastante claras además la intentamos romper apoyamos no pudimos bajamos nos hizo de resistencia y una vez que volvemos estar aquí abajo ya tenemos un corto dos cortos tres cortos y podríamos ir sumando y sigue en función de dónde está la sobreventa y el rsi y nuestro soporte y resistencia vale a partir de aquí cada uno pues va viendo lo que quiere uy algo se me ha metido por ahí bueno pues ya he estado revisando se me ha metido un anuncio de los fondos next generation del gobierno de españa súper guay que nos van a sacar a todos de la ruina madre del amor hermoso qué cosas tienen la pero como ya se metieron los de las locas del del que se pegaban las manos ahí en los cuadros las que nos van a salvar del cambio climático jodiendo cuadros antiguos bueno pues es lo que hay bueno ya espero que esta pequeña explicación rápida por encima os sirva que alguien le sirva que alguien lo tenga muy en cuenta y tener en cuenta siempre la frase la frase de la paciencia para la que no paga y yo creo que sobre todo los sobre todo evidentemente los alumnos muchos de los que estáis en el canal vip lo sabéis la que no paga seguro es la impaciencia esa no paga nunca esa te tiene machacado entonces bueno pues si la paciencia paga yo creo que vale la pena aguantar espera un poquito yo sé que somos humanos y que muchas veces es súper complicado súper complicado es decir voy a esperar no solamente no solamente voy a esperar a la sobreventa sino que encima voy a esperar al siguiente bote que la siguiente caída que haga para hacer una compra y en la siguiente hacer otra ostras pero ahora yo os digo solamente con ese indicador sólo con eso solo es os invito a que hagáis un backtesting funciona sólo con eso habrá momentos evidentemente decatombe pero en el 80% de los casos 85 incluso diría va a funcionar os invito a que hagáis backtesting y luego me lo digáis sólo con eso partir de ahí si tienes más conocimiento de mercado de figuras soporte de resistencias líneas de tendencia muchas más cosas yo no digo nada el que quiera que se apunte que para eso está el cumpleaños de todos quedan unos días más de una semana bien dicho esto lo de bitcoin sigue exactamente el mismo punto donde lo hemos dejado a lo largo de todo el fin de semana no ha hecho prácticamente nada estamos esperando a que rompa definitivamente esta línea roja o el montado se puede venir a apoyar otra esa línea de tendencia yo no creo que él podría apoyarse pero no creo que vaya a romperla de momento hacia abajo no hay tampoco tenemos mucho indicado un virante que la voy a romper hacia arriba más allá de que llevamos ya mucho tiempo roneando esta parte superior vale si la rompemos sería lo ideal lo suyo y aparte es el objetivo vale de estar aquí haciendo este triángulo con ya lo hemos hecho varias veces estos mínimos ascendentes a una zona horizontal pues lo lógico es que le demos esto es como cuando iban con con el ariete el ariete con los buenos de cabra a meterle a a las puertas de los castillos entonces iban ahí hacían pumba 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 al final la rompen y vámonos para arriba y entramos en el castillo y nos hacemos con el ojo dios mío bueno en el caso de indiana jones hizo el cambio como está dicho y tuvo que salir corriendo que si no la bola le aplastaba bien sería un mes serían pues haciendo lo mismo que bitcoin un fin de semana verde verdecillo el total mar que también verde verdecillo cosa que está bastante bien y la dominancia de bitcoin igual que ayer vale ayer hizo una vela martillo y hoy está haciendo exactamente algo muy parecido yo creo que termina inclusive en verde vamos a ver cómo va las altcoins fin de semana un poco diferente a lo que bueno muchas veces hemos estado acostumbrados a que el sábado sábado era el día de algo no es que no lo haya sido fijaros la volatilidad como está bajando un abajo un 20% es un montón y bueno pues hemos tenido algunas algo es un poquito negativas atlas over planet grt y a partir de ahí ya poca leche pero en el lado positivo igual la one earth nuevamente vale nuevamente yo dije bueno pues yo creo que aquí es su objetivo tal y fijaros como ha metido otro 137 por ciento esto dice mucho donde se nos ha ido justo a esta zona de tejados de un punto de pivote pam lo ha roto al siguiente sea tremendo lo más probable lo más probable vale estar muy atentos vale es que esta zona la pierda en favor de venir a hacer una banderita o una caída por lo menos hasta aquí igual que hizo veis que aquí en la zona de 100 se vino a 200 y luego cayó vamos a ampliarlo para verlo bien no ha llegado 200 vale pero el subidón y cayó a apoyarse en 100 y a partir de ahí ha pegado un pepinazo a no ser que tenga que no lo sé sea algo fundamental estaría bueno que alguien si lo sabe me lo diga menos lo a conocedores a todos de ese fundamental por técnico lo normal es que llegue donde está quizás un pelín más arriba vale y a partir de ahí vuelve a caer pues a esa zona es que puede convertirse en un soporte y estaría bastante bastante bien vale por otra parte gratos igual intentando buscar un suelo bastante bien un 23 por ciento pero bueno esa luna que está fijaros cómo está sabes qué es tremendo no ha terminado de perder 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 o sea de momento dices yo estaría aquí pues no las cosas como son no me los muy bien un 1880 yo sé que mi amigo de one earth ha entrado en melos así que felicidades bueno pues es una de las cosas que que vamos siguiendo así que muy bien los lady gates a intentando aguantar en la zona de un centavo con 28 que está bastante bien a ver si consiguen ir al alza después de haber terminado ese problema con la sé que estaría bastante curioso y luvium y luvian dado también por ahí está fed eip los monitos con el 931 después de hicieran suelo pues bueno están intentando ir media a media fijaros lo que les costó conquistar la media de 50 van a la de 100 esperemos que la pasen y vayan a 200 y hagan otra zona en por encima de la de 100 igual que hicieron aquí en la de 50 sería bastante bueno para poder seguir peleando al alza badger que está luchando igual pero veis vuelvo a hacer lo mismo os lo estoy contando cada día cuando un valor de este tipo pierde pues eso esas zonas tan bajitas que tiene pues bueno pues está en una trampa continua parece que hay una línea verde pataplón ayer recordar que está igual está parece que se iba a verde y al final pataplón hoy pues parece saber día al final pues es posible que haga pataplón o sea estás ahí no hay que entrar aunque es final donde está está en una zona importante de sobreventa y cada vez que ha ido a una zona de ese tipo como está el pepinazo que mete arriba otra la subida importante entonces bueno a lo mejor a lo mejor y esto siempre siendo una lotería tener en cuenta que pues bueno si ha llegado aquí fijaros el pepinazo pues 11 pequeñito pues como pudo ser a lo mejor este pues cuánto de cuánto fue más o menos de un 61 estuvo llegando a subir hasta un 83 por ciento más o menos pero bueno ya sabéis que todo lo que sea por encima de un 10 y 20 por ciento creo que más que bueno en fin lo digo como como idea por si alguien le gusta la lotería o katé boson protocol por ahí anda stx true pero así interesante caiver network 330 bueno pues a ver si consigue pasar la media de 50 una vez que la consiga va a tener un mejor camino hacia 20 96 pero tiene que pasar eso vale no tampoco anticipemos como norma general las cosas que puede que pasen y que puede que no light coin que sigue en su escalada paso a paso hasta su halving otras veces lo que ha pasado es esto mismo periodo al halving y una vez que ya llega al halving o termina acercándose mucho al halving se mete un castañazo importante tenerlo en cuenta porque se crea mucho fomo alrededor de una moneda que va a generar un halving para mí light que me gusta siempre es era la plata digital de todo de toda la vida de dios iba a decir yo bueno de toda la vida de las criptomonedas que tienen poca vida más bien bueno pues que salga adelante creo que es que es cosa buena y más con el mismo window pues mejor pues tenemos por aquí te acaba cadena cadena pues bueno que creo que es otra de las que están llamadas a hacer algo estamos en eso tocamos la zona de soporte a ver si somos capaces de pasar la zona de la primera resistencia si no somos capaces ya sabéis que volvemos volveremos otra vez a tener una oportunidad en la zona de 0 80 y a partir de ahí igual los cursamos a tres cuartas de lo mismo y bueno poca cosa más vamos a ver cómo empieza la semana a ver si empieza con ganas con fuerza y podemos tener una semana decente o excelente si los indicadores son buenos si la fe nos deja porque es que nos tiene un poquito desquiciados ya el power ranger y en función de lo que diga así podremos hacer así que chicos chicas no os quito más tiempo como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe esta semana que falta nos va a hacer chao chao